Hola, mi nombre es Rodrigo Espinosa, académico de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial. Quiero presentar la carrera que tenemos con apertura para este año 2022, nuestra primera generación, considerando que la universidad también tiene una historia bien particular e interesante desde su inicio en la formación de profesores. La carrera de Educación Diferencial tiene un enfoque basado en el desarrollo emocional y cognitivo de las personas que están en una situación de aprendizaje. Por lo tanto, el profesional y la profesional que van a participar de esta experiencia educativa se van a impregnar de los saberes y conocimientos que existen sobre pedagogía en la actualidad. Así que sean cordialmente invitados e invitadas para que postulen a la carrera y sean parte de la Universidad Católica del Norte.